El Día Buya Qué tierna, hermanita. Pero estos chicos son megaestrellas. Yo solo soy... ¿yo? Oye. ¡Qué tiro! Solo quedan tres en el juego. ¡Oh no! ¡Gayato está solo! Pero parece que tiene una oportunidad. ¡El equipo de Gayato gana! ¡Huya! ¿Espacio para un jugador más? Me temo que mi amigo no juega... ...limpio. ¡Gayato! Trae B.S. traje. ¡Tenemos que ayudar! Deja solo a los profesionales, Amelie. ¡Amelie! ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¡Ese es mi traje! ¡Elimínalo! ¡Espera! ¡Hola, chico nuevo! ¿Quieres ayuda? ¡Ey! ¡Piensa rápido! ¡Amelie! ¿Habriste eso? ¡Es sufrido! ¡Cuidado! ¡Amelie! ¡Amelie! ¿Dónde estás? ¡Lyon! ¡Amelie! ¡Ayuda! ¡Dame el toque! ¡Ahora! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo te lo daré! Solo déjala ir. ¡No, Leon! ¡No lo hagas! Oye Ahora estás en problemas, cara de hueso Buen trabajo, amigo Hayato, Hayato ¿Viste a mi hermano? Fue increíblemente asombroso Creo que otros también lo vieron Bueno, Mega Estrella ¿Qué tienes que decir? ¡Buya!